Ocupa porque hay que tener conciencia de lo que uno responde, ¿no? Yo me he dado cuenta a través de la encuesta, y uno se da cuenta que el chino responde cualquier cabeza de pescado. A mí la otra vez me encuestaron sobre el sexo en el matrimonio. Una cuestión re personal, ¿ah? Yo quedé pegado con el tema, le pregunté a un amigo, le dije, oye, ¿cómo hace el amor tu señora? Me dijo, no sé, unos dicen que bien, otros que mal. Siempre es un reconocimiento para un artista estar en Viña del Mar. Sobre todo cuando a uno se lo piden. La oportunidad se demoró en concretar. A dos años de que las conversaciones con la organización del festival terminaran fracturadas, Bombo Fica volverá a la Quinta Vergara. ¿Qué pasó el 2016? La forma, creo que es la forma, como se puede negociar con un artista nacional. Yo me he revelado ante eso. Creo que uno tiene que ser tratado al mismo nivel con que se le trata a los artistas. En esa época se disponía a celebrar sus 30 años de trayectoria. Finalmente, casi como una revancha, Bombo Fica decidió ir al festival del Guasa del Mué. Una presentación que marcó el pic de sintonía durante todo el evento. 32 puntos de rating. Por eso explica el por qué no fue a la Quinta Vergara. Lo que pasa es que las autoridades que estaban a cargo en ese momento sentí yo que no habían valorizado mis 30 años de carrera. O sea, la forma en que se me quiso contratar, me encontré peyorativa, un poco mirada en menos, como el arroz graneado. Y la verdad que hacer carrera durante 30 años al nivel que yo lo he hecho requiere un poco de respeto. Yo estuve en ese festival, el festival del Bicentenario, ¿se acuerdan? Hoy, me llevé todos los premios, me acuerdo, estuve ahí en el glamour máximo. Todas las radios me querían entrevistar, todos los canales de televisión me querían tener en sus programas. Ahí estuve, hasta que llegó el terremoto. Paso paso en 2010 y 2012, Bombo Fica finalmente se reencontrará con el monstruo el primer día de evento. Será el que abrirá la parrilla de humor en Viña, esa que nuevamente tendrá el stand-up comedy predominando. El stand-up comedy hace pensar, pero en realidad, más allá de pensar, no podemos descalificar toda la gama de humor que existe. ¿Saben que hay gente fanática de la benzina barata, weón? Yo tengo un amigo ahí en Santiago que se puede escapar de cruzar todo Santiago por ahorrarse un peso en un litro, weón. Y llega la bomba y dice al bombero, lléname el estanque. El bombero le mete la manguerita, le llena el estanque y se ahorra 180 pesos, weón. Y él queda contento porque quedó con la sensación de que ahorró. Pero viene otro bombero, le limpia los virus y le da dos gambas y cagó la economía, weón. Mi trabajo siempre está relacionado con el diario Vivir. Varios temas que tengan una relación con respecto a la credibilidad, sospechosa la weá. También el tema de mi inscripción en el partido. Lo que la gente hoy en día quiere es escuchar lo que tengo que decir. Este martes el bombo fija subirá con 32 años de carrera al escenario de la Quinta Vergara. Una historia extensa que ha ido acomodándose a la contingencia. Atrás quedó ese bombo que lo acompañó al principio, que le dio el nombre que hoy todos conocemos. Yo tengo la tarjeta Masterplot y esta tarjeta le va a cambiar su vida. Al mes me llegó una deuda por un seguro que estaba inserto en la tarjeta que yo no sabía. Un seguro por si me perdía en Alaska. Claro, había una evolución, son 32 años que voy a cumplir y he evolucionado como ha evolucionado el país, como ha evolucionado todo, por la educación, la política y he ido adaptándome a los tiempos. Y su humorista es el que veremos en la Quinta Vergara, el hombre de la Masterplot, del traje blanco, el que subirá al escenario con Willy Benítez. Yo traigo a nombre de todos los humoristas de Chile, porque todavía hay humor en este tarro, que simboliza la risa chilena. Vuelve a la Quinta Vergara después de 35 años, después de esa irrupción, de ese atentado humorístico que hizo el año 83. Hoy vuelve a encontrarse con la Quinta Vergara, va a ser un momento de emoción. Mira el cariño de esta gente, ¿quién lo iba a pensar en el ocaso de tu vida? El reencuentro de Bombo Fica con el monstruo del Festival de Viña sobre el escenario que pidió su regreso.